hey qué tal bienvenidos a un vídeo más aquí tenemos el modelo que en esta ocasión estaremos revisando y como podrán ver pues es un furgón de la marca rápido trains comenzaremos por revisar de forma rápida la parte del empaque y en esta parte es donde tenemos que es rápido trains mientras que en esta otra esquina tenemos que es escala h o por este lado veremos algunas etiquetas entre ellas que es para mayores de 14 años al igual que de este lado con diferencia de que los tonos de pintura son diferentes y tenemos también el logo de rápido trains si pasamos por este lado veremos la información básica del modelo como por ejemplo el esquema el número de parte y el código de barras mientras que en la parte de abajo veremos una breve descripción de la marca la cual viene en inglés en francés y tenemos también su página web por último en lo que es esta parte pues de igual manera tenemos la descripción básica del modelo con el código de barras y esto es básicamente lo que tenemos en la parte del empaque así que ahora pasemos a sacarlo para ver qué es lo que tenemos dentro del empaque lo primero que podemos ver a simple vista es que cuenta con estos papeles los cuales pues estaremos revisando comenzando con este en donde pues a simple vista se mira que es un diagrama por un lado no tenemos nada mientras que por este lado es donde veremos el diagrama con todos los números de partes con los que cuenta este modelo en donde pues se miran varias de estas partes las cuales vienen aplicadas por separado lo estaré colocando por un lado y vamos a revisar qué es lo que tenemos también con este en donde al parecer solamente es una calcomanía pero aún así me parece un muy buen detalle de parte de los fabricantes siguiendo con la revisión vamos a retirar esta tapa y como verán pues es un empaque plástico el cual consta de dos partes una vez retirada también esta pequeña bolsa plástica podremos ver el modelo de forma rápida en donde a simple vista alcanzo a percibir varios detalles en la parte baja detalles que también estaremos revisando en un momento por lo pronto pues estaré limpiando acomodando y pasemos a revisar lo que es la parte superior de este modelo aquí ya tenemos nuestro furgón completamente fuera del empaque y sobre la mesa en donde estaremos revisando toda esta área de aquí con algunos detalles muy interesantes y comenzando con el que veremos en esta área en donde lo que tenemos pues es como el techo viene en forma de x y en un lado se pueden observar también estas líneas son tres de ellas y la que está en la parte de aquí en medio es la que cuenta también con un detalle extra son remaches los cuales vienen aplicados a todo lo largo con un poco de acercamiento es donde podemos observar de mucha mejor manera como es como se mira este detalle el cual a pesar del pequeño tamaño resalta y creo que se mira bastante bien también estaremos encontrando remaches en toda esta parte de aquí los cuales vienen aplicados a lo largo y ancho de todo el techo estos remaches son un poco más grandes y de igual manera vienen moldeados se miran bastante bien y con un temperizado creo que estaremos resaltando un poco más ese detalle también lo que estaremos encontrando son estos rieles de las puertas los cuales vienen aplicados por separado y en un momento los estaremos revisando un poco más a detalle ahora con esta otra toma podremos ver todos los detalles que encontraremos en esta parte de aquí de los paneles en donde como siempre pues comenzaremos con los detalles de tampografía y pintura el más llamativo lo estaremos viendo en esta parte de aquí con el esquema de cotton belt mientras que si pasamos en el lado izquierdo estaremos encontrando esta otra etiqueta de hydro cushion debajo de ella tenemos tanto lo que es el esquema así como también el número del vagón y un poco más abajo veremos estas otras pequeñas etiquetas a la derecha podemos ver esta otra la cual me llamó bastante la atención ya que parece que contiene la fecha de construcción para el vagón prototipo aquí es donde podemos ver también un poco más de cerca estas etiquetas en donde tenemos tanto lo que es el esquema el número y la capacidad de carga para este furgón también por este otro lado es donde veremos otra etiqueta la cual a pesar de su pequeño tamaño aún así con un poco de acercamiento es donde podemos apreciar cómo se puede leer con bastante claridad un poco a la derecha estaremos observando también esta otra pequeña etiqueta la cual con un poco de acercamiento no es completamente elegible más sin embargo me parece un excelente detalle y en un lado se pueden observar también todas estas otras pequeñas etiquetas en donde estaremos encontrando dimensiones o capacidad del vagón así como también la placa de construcción aquí es donde podemos ver un poco más de cerca cómo es como se miran todas estas pequeñas etiquetas las cuales en mi parecer creo que se miran bastante bien una de las etiquetas que nunca he sabido para qué sirve es la que podemos ver en esta parte de aquí aunque supongo que tiene algo que ver con la placa de construcción en la parte de la puerta también estaremos viendo tanto esta etiqueta así como todas estas de aquí de la parte de abajo y cuenta con estos reflejantes los cuales solamente podemos ver en la parte de la puerta en estas etiquetas lo que se puede ver es el detalle de dónde se debe de presionar para abrir así como también las dimensiones totales de apertura para estas puertas en cuanto a lo que son partes aplicadas por separado estaremos encontrando varias de ellas comenzando con las que tenemos en esta parte de aquí con los estribos los cuales pues son metálicos un poco a la izquierda se puede ver también este detalle de los rieles de las puertas los cuales pues podemos observar cómo vienen tanto en la parte baja así como también aquí en la parte superior en cuanto a estas puertas de igual manera pues también son partes aplicadas por separado otro detalle que también me llamó bastante la atención es el que podremos observar en esta parte de aquí con los trucks los cuales pues cuentan con ruedas metálicas el detalle bastante bueno y si acaso tuviera que cambiar algo sería en cuanto a la parte de los resortes en donde creo que este pequeño detalle se podría mejorar otro detalle que hay que mencionar es que las tapas de los valeros no giran mientras avanza el modelo pero eso será un detalle que estaremos revisando un poco más delante pasando por este otro lado del modelo como siempre comenzaremos por revisar los detalles de tampografía y pintura en donde en la parte de aquí arriba podremos ver tanto lo que es la parte del esquema así como también el número del vagón y un poco más abajo se pueden apreciar también este par de etiquetas en donde se miran detalles de los resortes así como también de la absorción hidráulica en cuanto a lo que son partes aplicadas por separado estaremos encontrando varias comenzando con la que tenemos aquí con la rueda de freno la cual pues tiene también su cadena otro detalle lo veremos con este par de escaleras que se encuentran en los costados al igual que también este pasamanos o agarradera el cual cuenta con este detalle del ojillo metálico y otro detalle metálico lo podremos observar también en esta parte de aquí con la plataforma la cual cuenta con detalle de fotocorte cuenta también con el detalle de esta barra desacopladora así como la manguera de aire la cual pues en esta ocasión es de goma a diferencia de otros modelos en donde este detalle es plástico este modelo viene equipado con estos acopladores los cuales son metálicos y al parecer son de la marca kedy además que también estaremos encontrando otro pequeño detalle en esta parte de aquí con el tablero de anuncios el cual de igual manera pues es una parte que viene aplicada por separado por este otro lado de igual manera estaremos encontrando los mismos detalles de pintura comenzando con los que tenemos aquí arriba con el esquema y el número del vagón más abajo de igual manera se encuentra también este par de etiquetas y en cuanto a lo que es partes aplicadas por separado pues tenemos el par de escaleras una de cada lado así como también el detalle de este pasamanos metálico el cual cuenta con su ojillo en la parte de aquí de en medio por este lado es prácticamente lo mismo a diferencia de que no tenemos la rueda de freno con su cadena y lo que sí estaremos encontrando también al igual que el otro lado es el detalle de la barra desacopladora que tenemos en esta parte así como también las mangueras de aire en lo que es el detalle de las barras desacopladoras no estoy completamente seguro pero a simple vista y a tacto me pareciera que estas son metálicas o en caso de no serlo debe de ser algún plástico de muy buena calidad ya que se miran bastante bien siguiendo con otros detalles podremos observar como en esta parte tenemos también el tablero de anuncios y más abajo podremos observar este acoplador el cual es metálico y pareciera que es cady una de las mejoras que pude observar en este furgón a comparación de modelos anteriores de la marca es la que podemos ver en esta parte de aquí con las mangueras de aire ya que en esta ocasión son realizadas en goma y anteriormente este detalle era plástico esto es bastante bueno ya que normalmente este detalle es bastante frágil así que me gusta ver cómo diferentes marcas comienzan a implementar este tipo de mejoras aquí vamos a revisar los detalles que estaremos encontrando en toda la parte baja de este modelo en donde algunos de estos detalles me llamaron bastante la atención así que vamos a darle aquí un vistazo de forma rápida en cómo es cómo se mira toda esta parte con varios detalles o piezas las cuales vienen aplicadas por separado algunas de estas partes son plásticas mientras que otras de ellas son metálicas y si pasamos a revisar por esta parte de aquí es donde veremos cómo las ruedas son completamente metálicas las tapas de los valeros no giran pero pues esto también es algo bueno ya que ayuda a que el modelo corra de una mejor manera esto lo estaremos revisando también en un momento por lo pronto y siguiendo con la revisión en esta parte de aquí es donde vemos el depósito de aire a un lado está la válvula triple y también estaremos viendo todas estas líneas de aire al igual que también el pistón que son parte del sistema de frenado aquí se puede ver también esta pieza plástica la cual es aplicada por separado y si pasamos a revisar por esta otra área es donde estaremos encontrando este otro detalle el cual de igual manera pues forma parte de lo que es el sistema de absorción hidráulico en la vida real este funciona para poder absorber los golpes de los acopladores en los vagones y si pasamos a revisar también por este otro lado es donde veremos el detalle de pintura el cual pues salió como defecto de fábrica aquí también acercando un poco el modelo es donde a lo mejor se alcanza a percibir un poco más ese pequeño detalle el cual pues lo estaré trabajando con un temperizado ya que este modelo me lo enviaron para trabajarlo de esa manera por este lado en esta área de aquí de los trucks estaremos observando como no cuenta con suficiente detalle o por lo menos no a comparación de otras marcas y tomando en cuenta que rápido trains es una marca de alta gama pues creo que debería de tener un poco más de detalles o partes agregadas en esa área sin embargo pues también la parte baja del modelo es algo que rara vez observamos y por lo menos creo que cuenta con un nivel de detalle bastante aceptable así que ahora vamos a colocarlo sobre la vía para revisar también algunos otros detalles comencemos por revisar cómo es cómo corre el modelo sobre la vía como podrán ver estos modelos son de los que corren mucho mejor sobre la vía y pues aquí en este ejemplo es donde se puede ver cómo desliza de manera suave y sin ningún problema este modelo no cuenta con el detalle de que las tapas giran mientras avanza el vagón y aquí es donde podemos observar cómo quedan completamente fijas a lo mejor no tenemos ese pequeño gran detalle en la parte de las tapas pero también hay que recordar que cuando hemos revisado modelos en donde estas tapas giran pues normalmente el vagón no corre de manera suave así como lo hace este vagón de la marca rápido trains ya cada quien y dependiendo del tipo de maqueta con el que cuente pues decidirá si prefiere tener este pequeño detalle o prefiere que el vagón corra de manera mucho más suave ahora vamos a colocar también aquí nuestro medidor de altura de acopladores con el cual estaremos revisando la altura de ambos lados comenzando por este lado es donde podremos observar cómo el acoplador se encuentra ligeramente bajo esto se podría solucionar con una rondana de color gris y ahora si pasamos a revisar del otro lado del modelo es donde también colocaremos el medidor de altura para ver cómo es cómo se encuentra en este caso pues creo que aquí se mira bastante parejo no veo demasiada diferencia creo que con colocar la rondana gris del otro lado sería más que suficiente para que ambos acopladores quedaran en altura y en caso de que no sepas cómo ajustar la altura de los acopladores pues también ya tenemos un vídeo y si no lo has visto te lo estaré dejando por la parte de aquí arriba o en la parte de la descripción esto es básicamente lo que tenemos para este modelo de la marca rápido trains el cual me pareció un excelente modelo con algunos pequeños detalles los cuales a lo mejor se podrían mejorar como por ejemplo en el caso de que quieras que tenga las tapas que giran lo que te recomiendo es colocar trucks de la marca tangent los cuales creo que vienen con un excelente nivel de detalle en cuanto a lo que es la parte del costo para estos modelos recientemente rápido trains anunció estos en esquemas bastante interesantes y con variaciones de pintura con el precio de lista de 54 dólares con 95 centavos en la versión sencilla y de 329 dólares con 70 centavos en la versión de 6 piezas espero poder conseguir algún par para mi colección así que pues ya más delante ya les estaré compartiendo en caso de que pueda adquirir un par de estos por lo pronto no me queda más que enviarle un saludo al amigo ricardo santos que fue quien me envió este modelo y pues ya se lo saben saludos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!